Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Vamos a dar comienzo a la jornada de hoy sobre las áreas profesionales y la sección de derecho que tenemos especializado en farmacia. Muchísimas gracias a los organizadores, a la copresidenta Nuria Amarilla, muchísimas gracias por la organización, amiga y compañera de las redes sociales que hoy además desvirtúo, lo cual es un motivo de ilusión doble, además de presentar la jornada de hoy. Muchísimas gracias también a Alberto Cabello, que es el presidente de la agrupación de jóvenes abogados de Madrid y os invito a quienes no le conozcáis que lo hagáis y que le sigáis también las redes sociales de la agrupación, que tenemos Twitter, Facebook y ahora recientemente hemos creado Instagram. Desde la agrupación de jóvenes abogados se hacen distintas actividades de formación totalmente gratuita para aquellos que se incorporan en la profesión. Veo entre el público caras conocidas, así que sabréis lo que hacemos y las que no lo sabéis pues os invitamos. También decimos siempre que la juventud es una cuestión de espíritu, así que para aquellos que no se sientan o que consideren que ya no están siendo jóvenes por una cuestión de edad, les invitamos a que nos acompañen a las próximas jornadas. Desde el Colegio de Abogados de Madrid queremos impulsar las jornadas de formación, ya que consideramos y queremos que desde la formación se mejora la profesión y también acercar la casa de toda la abogacía madrileña a sus colegiados, a sus colegiadas, para que se sientan parte de esta pequeña pero gran familia que formamos parte todos nosotros. Voy a dar turno de palabra a Alberto Cabello para que inaugure formalmente. Dar horas gracias a todos los asistentes. Como bien sabéis mi nombre es Juan Gonzalo Espina y soy diputado de la Junta de Gobierno. Estamos a vuestra entera disposición para poder atenderos, ayudaros y entre todos mejorar la profesión. Muchísimas gracias a todos por venir y que disfrutéis mucho de la jornada de hoy. Muchas gracias Juan Gonzalo. Gracias especialmente a Nuria Amarilla por pensar sobre todo en este inicio de sección del derecho de farmacia, sobre todo acercándolo a los más jóvenes o a aquellos que quieren reinventarse para ver una posible salida profesional dentro del mundo farmacéutico. Yo quisiera daros unos pequeños tips iniciales que muchos os rondarán por la cabeza y además muchos lo habéis compartido conmigo estos días que hemos estado promocionando la jornada acerca de, Alberto, qué interesante el mundo del derecho farmacéutico, pero cómo me acerco a él. Sí quisiera, para que además luego los ponentes, cada uno de ellos, siga un poco un esquema a la hora de contar su experiencia personal y que al final de la jornada podáis hacer todas las preguntas y dudas que tengáis, tener en cuenta cuatro puntos esenciales a la hora de los inicios profesionales y estas salidas profesionales en el mundo farmacéutico. En primer lugar, la primera gran pregunta que muchas veces os… que es además la primera que os hacen a mérito fuentes abajo en el servicio de atención al colegiado, que es después de pediros vuestros antecedentes penales, preguntaros si quieres ser abogado por cuenta propia o por cuenta ajena. Esta primera pregunta es casi imposible de resolver porque precisamente lo que contestamos todos es acabo de colegiarme, o sea, me acabo de graduar o acabo de terminar el máster de acceso y ahora no sé si voy a querer montar mi propio despacho o quiero que alguien me contrate porque no ni siquiera he tenido ninguna oportunidad de presentarme en ninguna entrevista de trabajo laboral. Por lo tanto, para aquellos que vayan a ejercer por cuenta propia, que tengan en cuenta que al mismo tiempo de ser abogados van a ser empresarios y por lo tanto van a tener que tener nociones de marketing, de finanzas, de procesos e incluso de habilidades profesionales que nosotros siempre apostamos por ellas dentro de la agrupación, negociación, comunicación, marketing, jurídico y por otro lado, aquellos que van a ejercer por cuenta ajena, en el que también creo que nos vamos a centrar bastante por el hecho de que van a tener que tener nociones en una especialización concreta. En segundo lugar, los idiomas que veremos a ver si son demandados o no dentro del derecho farmacéutico sobre todo determinadas pautas o comunicaciones que son muy específicas dentro del derecho farmacéutico y por último, estas habilidades que se demandan tanto en cuenta propia como en cuenta ajena. Sí que quiero que nos centremos y que hablemos acerca de la entrevista laboral, de cómo elaborar mi currículum si es necesario que lo modifiquemos en función de cada una de las entrevistas que hagamos en segundo lugar, si es necesario o si es positivo tener una carta de presentación y por último lugar, si es importante o interesante tener nociones de la empresa a la que vamos a intentar aplicar y para poder tener un puesto de trabajo. En este punto, como hemos comentado y lo van a hablar también los compañeros quizás es una rama muy especializada, muy determinada y sí que nos gustaría saber esas posibles másteres, esas posibles especializaciones que además demanda el sector. Y por último, tener una noción de cómo acercarnos a este sector del derecho farmacéutico, saber cuáles son los networking, cuáles son las jornadas, cuáles son los prescriptores que podemos tener para que nos recomienden como abogados de derecho farmacéutico, los círculos, los colaboradores, que al fin y al cabo es por lo que se rige todo abogado para poder conseguir clientes. Por lo tanto, Nuria, te dejo en tus manos la jornada para que vayas presentando a todos los ponentes y al finalizar, todas las dudas que tengáis, pues podemos lanzarlas a todas las personas que formen la mesa. Antes de que os bajéis, muchísimas gracias a los dos por el apoyo y por la difusión, tanto a Juan Gonzalo Espina, diputado quinto de la Junta de Gobierno del Colegio, como a Alberto Cabello, presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Creo que este enfoque de esta jornada necesitaba este empuje y supieron entender rápidamente el enfoque de acercar por primera vez a aquellos que os aproximáis a esta especialización. Y también, después de la jornada, queremos enviaros un documento tipo preguntas frecuentes que puedan dar unas nociones rápidas de cómo acercarse al sector. Este era el objetivo principal. Para ello, vamos a contar con miembros del Comité Asesor del Área de Derecho Farmacéutico de la sección de Derecho Sanitario y Farmacéutico del ICAM y pensamos que la forma mejor de aproximároslo era que vierais la realidad de nuestro día a día. Por un lado, cómo hemos llegado hasta aquí, que hoy, dice Alberto, que es una especialización muy técnica y todavía muy difícil de acceder, pero hace 20 años no os lo imagináis. O sea, era mucho más complicado. Con lo cual, hay camino, eso os lo digo, hay camino. Y lo único es que iniciativas como una sección específica en un colegio como el de Madrid creo que es muy acertado para apostar porque conozcáis, los compañeros, esta especialización. Para ello, esta tarde contaremos con Arturo Lucas, director del Departamento de Legal y Compliance del Laboratorio Servier, con Maite Vázquez, que es socia del Área de Ciencias de la Vida en DEA Lawyers, Pablo Aros, responsable del Área Legal en Farmacias Trébol, Álvaro Lavandeira, experto en protección de datos para Iberia del Grupo Atos y presidente del Instituto de Investigación y Formación en Salud. Y Pilar Jimeno, es senior expert en contratación pública en el Grupo Merck. Cada uno de ellos nos va a dar su expertise, su día a día, para que podáis luego preguntar las cuestiones que os hagan un poco más cercano este sector. Para que haya tiempo para estas preguntas, os voy a pedir que seamos muy estrictos con los tiempos, 10-12 minutos cada uno, y podéis hacer las preguntas al final. Al finalizar la jornada. Perfecto. Pues cuando queráis. Muchísimas gracias. 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 Bueno, como podéis ver, abogados especializados en derecho farmacéutico hay. Vale, doy paso en primer lugar a Arturo Lucas, que nos va a exponer su experiencia y trayectoria como abogado in-house en la industria farmacéutica, actualmente llevando también el área de compliance, una importante salida profesional, como sabéis, también en el sector de los medicamentos y de la tecnología sanitaria. Arturo, cuando quieras. Gracias, Nuria. Bueno, gracias Juanjo, gracias Alberto, gracias al Colegio de Abogados. Bueno, nos pedía Nuria que expusiéramos un poco cada uno desde nuestro perfil un poco brevemente cuál es nuestra historia, cómo aterrizamos en esto, que en mi caso fue totalmente por casualidad, como comentábamos antes algún otro compañero. Bueno, afortunadamente ahora las cosas son distintas y, bueno, un poco estructuraros en tres o cuatro cuestiones cómo vemos nosotros la posibilidad de acceso, cuáles los rasgos principales que marcan más el acceso a la profesión de abogado en la industria farmacéutica. Yo, en cuanto a rasgos principales, lo que os diría es, bueno, la capacidad de adaptación. La industria farmacéutica es hiperdinámica y, bueno, a pesar de que toca ramas del derecho que todos conocemos, ramas clásicas que todos conocemos, como el derecho administrativo, el mercantil o el internacional privado, que quizás sean las áreas que, al menos en mi experiencia, son las que más me ha tocado ver, bueno, hay de todo, ¿no? Hay derecho a la distribución, responsabilidad civil derivada de productos efectuosos, o sea, os podéis imaginar que hay partes que son muy transversales. El conocimiento del negocio y la industria es básico y comentábamos antes también que, bueno, familiarizarte con determinadas áreas que no son estrictamente legales, como departamentos de I+.D., áreas de propiedad industrial y este tipo de cosas, trabajar codo con codo con departamentos más científicos o de negocio creo que es básico para tener conocimiento de la industria. También tiene un papel muy importante la autorregulación. En el caso de la industria farmacéutica, bueno, hay grandes asociaciones, por un lado, Pharmaindustria y, por otro lado, AESEG y Biosim, con medicamentos genéricos y biosimilares, todas ya con un nivel de sofisticación bastante elevado y códigos de cumplimiento normativo y de compliance que hay que observar en el día a día. Y los departamentos legales normalmente, si no son los encargados de esto, son departamentos en los que las ramas de compliance se apoyan mucho. Y también deciros que, si estáis pensando acercaros o reinventaros o entrar en la industria farmacéutica, no os centréis solo en lo que son las compañías farmacéuticas clásicas al uso, que quizás son las Big Pharma, las compañías que desarrollan, que llevan a cabo ensayos clínicos, que registran medicamentos, que los fabrican, que los promueven, que los distribuyen y que los venden. En toda esa cadena de valor hay cientos de miles de empresas que hacen trocitos de esa cadena de valor que precisan asesoramiento jurídico. Empresas que hacen solamente I más D, empresas que son empresas dedicadas a promoción y ventas de la industria farmacéutica, empresas consultoras que se dedican solamente a registros, compañías que te ayudan en el desarrollo y ejecución de ensayos clínicos. Y cada una de estas empresas van desde grandes multinacionales a empresas más locales y todas, la que no tiene un departamento legal propio, precisa asesoramiento legal. También, bueno, lo que apuntaba Nuria, todos sabéis la modificación del artículo 31 del Código Penal, la, digamos, oficialidad de los códigos de compliance y la responsabilidad penal de la persona jurídica, junto a lo que comentaba antes de la regulación, creo que es algo que hay que tener muy presente si te planteas ser un asesor jurídico de la industria, a ver bien por cuenta ajena o por cuenta propia. Y luego animaros a participar en foros. Cuando se entra en esto, afortunadamente yo entré totalmente, bueno, tuve la suerte de entrar en una compañía y con un equipo legal muy creativo del que aprendí muchísimo y descubrí la industria farmacéutica. Me enamoré y decidí no salir de la industria farmacéutica, pero en aquel momento no había los cursos de especialización que hay hoy, no había los foros que hay hoy y hay cursos de especialización, bueno, que lógicamente suponen un esfuerzo económico, pero también hay muchos foros en los que la asistencia es gratuita. Se me ocurren, por ejemplo, los lunes de patentes para formación en propiedad industrial, esta sección que se ha reinventado hace poco pero que pretende ser muy dinámica y muy activa en este área. Y, bueno, y abusar de nosotros, a través de la sección de Núria y del colegio, consultarnos, pedirnos información. Y yo creo que hablo por el resto de compañeros que la accesibilidad es algo a lo que estamos dispuestos. Y, bueno, básicamente, no sé si me queda algo de tiempo, pero… ¿Puedes dar alguna pregunta en el tema más? No, bueno, lo único, insistir en el conocimiento del negocio, en el conocimiento de la industria. Muchas veces, quizás no cuenta tanto el tener, por lo menos antes no contaba tanto el tener una formación, pero si vais a una entrevista de trabajo o si entráis en un proceso de selección, y es por lo menos en lo que a mí toca, como, digamos, dentro del derecho farmacéutico, o el asesor jurídico interno de una compañía farmacéutica, investigar, ver qué tipo de compañía es, ver qué hace, cuál es su cadena de valor. ¿Hace toda la cadena de valor? No la hace. ¿Hace genéricos? ¿Hace innovación? Hay compañías que hacen las dos cosas. Históricamente había como una línea divisoria entre los dos bandos, pero, bueno, en los últimos años esto se está desdibujando un poco, ¿no? También con la aparición de los productos biosimilares, ser curiosos, intentar aprender y, bueno, yo creo que eso son… hay una exposición internacional… hay que estar… y creo que se valora bastante, desde luego, el tema de idiomas y la exposición internacional, porque, bueno, todas las compañías, incluso las compañías españolas, pues, quien más, quien menos, tiene una facturación muy elevada en el mercado internacional. Entonces, sentirse cómodos en determinados ambientes multinacionales o internacionales, creo que eso es básico y, bueno, en cuanto tengáis la oportunidad, investigar del despacho, del área, de la empresa, adaptar vuestro perfil, lógicamente, vuestro currículum y vuestra carta de presentación. Y creo que es algo que funciona, ¿no? A mí me funciona en su día y yo, cuando tengo la oportunidad de entrevistar a alguien para el equipo y, bueno, ves que se ha tomado la molestia en investigar sobre la empresa, sobre la industria, en general, sobre el sector, incluso comentar noticias recientes y, además, ves que realmente es alguien que le interesa, ¿no? Esto es… para mí es un tema importante. Sí, de hecho, yo creo que en los inicios, cuando no había ni siquiera cursos de especialización hace 20 años, mucho era leer la prensa del sector. Muchas veces teníamos diario médico, correo farmacéutico, que empezaban a tener unas áreas de normativa dentro de estos medios que, al final, en un sector tan regulado, los propios medios científicos les dedicaban una importancia, vamos, muchísimo mayor que cualquier medio jurídico para el cual era un sector totalmente desconocido, ¿no? Y también hablábamos antes de que en los inicios pues íbamos a congresos científicos, a veces, para familiarizarnos con la terminología, con los conceptos, precisamente porque es un sector muy técnico. Probablemente, si te dedicas a aeronáutica o a robótica, pues también te tienes que familiarizar. Incluso nuevas tecnologías, pues un poco es lo mismo. O sea, este sector es verdad que es todavía como muy desconocido, pero precisamente por eso te permite tener menos competencia cerca, ¿no? Entonces, es eso, investigar. Muchas veces, hace 20 años venías de una rama general del derecho y la aplicabas al sector, no había especialización como tal, no existía a veces ni el concepto de derecho farmacéutico, lo estábamos creando hace 20 años en nuestro país, con lo cual yo creo que todas las recomendaciones que os ha dado Arturo son esenciales. Entonces, le doy paso a Maite. Por favor. Sí, de acuerdo. Pues le doy paso a Maite Vázquez-Calo, que nos va a trasladar su amplia experiencia en el asesoramiento legal de empresas de la industria farmacéutica, biotecnológica y, en general, de ciencias de la salud. Maite, además, es asesora de la Asociación Española de Empresas Biotecnológicas, a Cebío, que es otro de los foros que os recomiendo que conozcáis si queréis aproximaros al sector. Maite, cuando quieras, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Nuria, por la invitación a estar en la mesa y muchas gracias también, Alicam. Para mí, un placer estar aquí porque, bueno, nunca pensé que se pudiera hablar de derecho biotecnológico en este foro, pero bueno, me ha tocado. A ver, yo, más que farmacéutico, hago derecho biotecnológico. Derecho biotecnológico es una disciplina multidisciplinar porque, en el fondo, lo que nos está ocurriendo es que nos asocian con temas de puramente salud, pero la biotecnología es el uso de organismos vivos en cualquier industria. Entonces, que sea en cualquier industria quiere decir que vamos a producir bien esos servicios con materia orgánica y que ha sufrido una modificación y, a partir de ese momento, pues os podéis encontrar en cualquier sitio. Tanto es así que hace unos cuantos años, pues se decidió clasificar la biotecnología en colorines. Entonces, cuando se presenta la biotecnología, una de las primeras cosas que tenéis que saber es los colores de la biotecnología. Es un tema súper importante. Entonces, ¿cómo llegué yo aquí? Pues llegué aquí un poco en lo mismo que dice Arturo. En este sector, la biotecnología o el derecho farmacéutico en general, especialmente en la biotecnología, que es un sector de startups y de empresas muy pequeñitas que ahora ya se van haciendo mayores. O sea, yo he vivido la parte de chiquititas, chiquititas, ¿y cómo nos vamos haciendo? Y ahora ya estamos más en lo que es la gran industria, incluso farmacéutica, porque las biotecnológicas las compran las industrias farmacéuticas. Entonces, ¿cómo se empezó aquí en este sector? Pues en este sector se empezaba con tres habilidades que siguen siendo súper importantes. Una es mercantil, la otra es contratación y contratación internacional, es súper importante. Y la otra habilidad súper importante es saber idiomas y particularmente inglés. En la biotecnología, el único idioma que se utiliza incluso en la contratación en España es inglés. O sea, sorprendentemente, entre dos partes españolas, los acuerdos, los NDAs o acuerdos de confidencialidad, se hacen en inglés. Los contratos se hacen en inglés. Yo cuando preguntaba esto, porque claro, a mí me sorprendía mucho, yo decía, como una persona en Barcelona y otra en Madrid y estáis decidiendo hacerlo en inglés. Y me decía, no, no, es que este es un sector tan internacional que aquí una empresa con un solo señor es capaz de mover institutos de investigación en todo el mundo, porque está súper interrelacionado. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda su documentación tiene que ser en inglés, porque si no es en inglés, pues ahí no se entiende nadie y no pueden vender las cosas. Entonces, como habilidad, os diría, esas tres, eso no ha cambiado. ¿Vale? ¿Qué es lo que cambia? Pues lo que cambia es que es un sector en el que la terminología es complicada y no es más ni menos complicada que en otros sectores, pero sí tienes que manejar conceptos como producto de diagnóstico in vitro y entender que es un in vitro. Tienes que entender que es un organismo modificado genéticamente. Tienes que entender conceptos de bioética, de biomedicina, de bioseguridad. Digamos que son unos bios, 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 bios por todos los lados en todo tipo de industrias. Entonces, ¿qué se exige? Pues una capacidad de aprendizaje muy, muy alta. Estar todo el día viendo, como decían los compañeros, foros de noticias, foros de investigación, foros de invención, porque fundamentalmente nuestros interlocutores en el día a día son dos. Uno, científicos, locos, como digo yo, que están un poco loquillos para hacer lo que hacen. Y el otro, fundamentalmente, son empresas que a su vez, de capital riesgo fundamentalmente, que están interesadas en la adquisición de todo eso para llevarlo a ser mayor y para conseguir una inversión. Entonces, ahí hay dos posibilidades súper importantes para los abogados que queremos ir al sector biotecnológico, porque fundamentalmente son los dos foros en los que se está moviendo casi todo. Dentro de la biotecnología en España, es verdad que siempre pensamos en salud, eso es lo que se llama biotecnología roja, pero los sectores más potentes que se están moviendo es salud, la biotecnología verde, que es todo el agro, porque España es bastante puntera, especialmente en la comunidad valenciana, todo lo que es la cuenca mediterránea, pues hay muchísima biotecnología verde. La biotecnología marina, no nos olvidemos que tenemos unas islas importantes que son foco de atracción, entonces hay bastantes empresas que están en el mundo de la investigación. Y pensad que esas empresas de investigación, que a su vez tienen relación con centros de investigación, o sea, estos son todos posibles salidas de asesoramiento, centros de investigación, centros públicos de innovación, transferencias de tecnología, todo eso, todo ese ecosistema que hay, pues la información está en las asociaciones, no está en asociaciones de derecho. La biotecnología como tal no tiene todavía la entidad de ser un derecho por sí, está en el ámbito del derecho farmacéutico en unos trozos, está en unos trozos general administrativo, alimentario, medioambiental, o sea, pensad que es un compendio de muchas cosas. Entonces, si el interés es en biotecnología, ¿dónde hay que ir? Pues aquí tenéis que ir. A SEBIO, que es la Asociación Española de Biotecnología, Biobal, que es el homólogo, pero como ecosistema en la comunidad valenciana, Biocat, que es el homólogo en la región de Cataluña, Bioga, que está muy potente ahora en la zona de Galicia y, por ejemplo, en la parte de Andalucía, pues tampoco hay alguna asociación así potente, pero sí que es verdad que toda la región de Andalucía, pues su propio gobierno ha impulsado el tema de la biotecnología y hay un montón de innovación en todo lo que es Andalucía, que hay pequeñitas startups y grandes empresillas ya que están muy metidas en el sector. Pensad que aquí vais a encontrar biodiesels, vais a encontrar todo. O sea, entonces, súper importante esa aproximación industrial, como decía Arturo, de que cuando vamos a una empresa biotecnológica no pensemos que es algo sencillo, es que vamos a tener que conocer a qué se dedica esa empresa biotecnológica. Y a partir de ahí, pues lo más demandado va a ser esa capacidad de poder entender a qué se están dedicando para desarrollar los contratos. Los contratos más típicos de esta industria son transferencias de tecnología, son contratos de investigación y desarrollo, contratos de co-desarrollo, pero pensad que no sólo de fármacos, sino de cualquier cosa en la que haya una materia genética. Y pensad que por ahí rige una regulación muy estricta, todo lo que tiene ahora que está de moda, que son terapias avanzadas, todo el tema de organismos modificados genéticamente, en el que además tenemos que tener en cuenta normativa de medio ambiente, a la agencia del medicamento si es medicamento. O sea, es un sector, ya os digo, un poco denso, porque no se sabe muy bien dónde nos estamos situando dentro de lo que es la regulación. Entonces, es muy exigente y exige muchísima capacidad de adaptación y aprendizaje, porque la innovación va súper deprisa. O sea, no es permanente. Un día de repente aparece una pequeña empresa y al día siguiente ya desaparece, porque no ha tenido ningún tipo de éxito, y vuelve a aparecer otra con una idea, y es innovación permanente y constante. Entonces, es muy difícil saber a qué se están dedicando, porque cuando te dicen, hazme un contrato, pues te tiras tus buenas horas ahí intentando entender qué es un pocillo, que ya parecía sencillo eso, y cuando ya te dicen que eso lo van a meter en un microchip y que encima le van a meter tecnología, pero que entonces la materia genética viene de Bielorrusia y dices, bueno, pues a ver qué vamos a hacer con todo esto. Entonces, ese es el sector. Es un sector en el que necesariamente se tiene uno que aproximar con ese conocimiento de lo que es cada definición, o por lo menos una idea, porque los científicos tienen una capacidad de comunicación limitada de lo que hay, y es un mundo de científicos, o sea, no es un mundo de abogados. Hay una nueva salida profesional súper interesante en este mundo, y es con el reglamento de producto para diagnóstico in vitro, han permitido que seamos los abogados los que seamos los responsables de cumplimiento en materia de cumplimiento de normas. Entonces, yo creo que a futuro, como especialidad, pues puede ser un tema súper interesante, porque todas las empresas biotecnológicas, ya os digo, que es multidisciplinar y multisectorial, que estén desarrollando temas, pues van a terminar necesitando un director técnico de normativa y, sorprendentemente, con la última regulación europea, pues nos han permitido que seamos abogados. Y además lo pone expresamente, o sea, pone el título de abogado. O sea, una cosa que dolió mucho dentro de la industria científica, o sea, lo que era la carrera típica de biólogo farmacéutico y tal, ha dolido, porque no se entendía que los abogados pudiéramos hacer esto, pero como no deja de ser derecho administrativo, estamos en el ámbito del derecho público y no dejan de ser normas, pues se ha entendido que en este sector, especialmente en producto sanitario para diagnóstico in vitro, podemos ser abogados los responsables de ese cumplimiento de norma. No estoy hablando de compliance general, código penal, estoy hablando de cumplimiento de norma, estricto. Entonces, que exige mucho estudio, mucho inglés y la capacidad de entender la interrelación entre organismos públicos emisores de norma. Es un derecho súper regulado. O sea, el derecho a la biotecnología es puramente regulación, europea o española, por transposición. Y yo ya. Bueno, Maite, encima te has ajustado al tiempo, o sea que… No, tengo que decir, me llevo una decepción, porque no me he dado cuenta que teníamos aquí una chuleta que es un reloj. Lo llevo a saber. Yo lo he estado imaginando, yo lo he estado imaginando para luego. Claro, claro, yo creo que Arturo estaba de tan cumplimiento, tan compliance, que has querido ajustarte tanto que te guardo algún minuto para luego. En la intervención de Maite, yo creo que también abre muchas posibilidades. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero si os gustara algún área de biotecnología, sea en farma, sea en alimentario, sea en medioambiental, yo creo que una de las cosas mejores sería empezar por tu comunidad autónoma, qué empresas hay en tu comunidad autónoma y quizá dirigirte de una forma muy enfocada y muy personalizada, no enviar un currículum masivo a 200 destinatarios en copia oculta, ¿me entendéis? Sino intentar personalizar, ya que es un sector tan especializado, valga la redundancia, ¿no? Sí. ¿Te parece que viene ese consejo? Sí, sí. Y sobre todo dirigiros a esas asociaciones sectoriales, que ya os digo, hay cuatro en España importantes y agrupan prácticamente a todo el ecosistema de biotecnología que hay en España. Luego, esas mismas empresas, a su vez, pueden estar en otras asociaciones cuando se hacen mayores, pero se originan ahí, en ese ecosistema, de cuatro o cinco asociaciones que hay a nivel español de biotecnología. Bueno, pues hemos visto, digamos, industria farmacéutica, industria biotecnológica y ahora vamos a pasar al área que quizá más asocian los abogados con el derecho farmacéutico, que es el de la oficina de farmacia, pero que es solo una parte, una parte muy importante, desde luego. En la sección contamos con Isabel Marín y con Pablo Aros, que aportan este enfoque en su día a día del abogado que se dedica a la oficina de farmacia y a los servicios farmacéuticos en general. En esta ocasión, esta tarde, es Pablo Aros, ya os dije, responsable legal de Farmacias Trébol, quien nos va a compartir su experiencia práctica. Cuando quieras, Pablo. Bueno, lo primero, darte las gracias, Nuria, por dejarme estar aquí en la sección, también a Alberto Cabello y a Juan Gonzalo y a todo el comité asesor de la sección. Bueno, como la jornada de hoy va a tratar sobre las salidas profesionales que tenía el derecho farmacéutico y, como ha dicho Nuria, mi rama de actuación es la del derecho de la oficina de farmacia, que se dedica principalmente a la regulación del asesoramiento y gestión de una oficina de farmacia, que es algo que a priori es bastante desconocido, o por lo menos yo desconocía cuando entré. Pues me gustaría empezar primero explicando un poco el desarrollo de mi carrera profesional y de mis estudios, porque al ser una jornada enfocada cómo podemos llegar a alcanzar o cómo podemos conseguir un trabajo o desarrollar nuestra profesión en algunos de los ámbitos de los que nos dedicamos, pues yo hice derecho, hice derecho y ciencias políticas, hice el máster de abogacía, a la vez estaba en un despacho de derecho bancario, que, como podéis comprobar, no tenía nada que ver con el derecho de oficina de farmacia. Y por querer cambiar de aire o de ámbito, vi una oportunidad para ser abogado en Farmacia Estrébol, donde actualmente estoy trabajando y postulé al puesto y actualmente soy el responsable legal de Farmacia Estrébol. Lo que quiero decir con esto es que la carrera o el llegar a poder formar parte del derecho farmacéutico, desde mi punto de vista, ha sido, o desde mi experiencia, ha sido un poco por azar, un poco por suerte, igual que comentábamos antes. Quiero continuar explicando que, bueno, que los primeros pasos que di dentro de este sector fueron muy, bueno, fueron pues un poco dubitativos. Una persona, o un joven en este caso, que llega sin tener un conocimiento, una base de lo que es el derecho farmacéutico, o que conoce una farmacia porque ha ido a comprar medicamentos o algo, no tiene un conocimiento de lo que es la legislación o que es la reglamentación que ocupa o que tiene detrás una oficina de farmacia. Entonces, desde mi punto de vista, me gustaría explicar mis primeros pasos, que fueron llegar y conocer qué es una oficina de farmacia, que creo que es lo más importante cuando de verdad te quieres dedicar a este sector o a esta rama especializada. Yo fui, vi una oficina de farmacia, cómo funcionaba, vi a los profesionales que se dedican a ello y entonces comprendí que, bueno, es el momento de actuar y ver cómo podemos comunicarnos con ellos y ver qué necesidades tienen. Como podéis comprobar, mis conocimientos eran nulos, es más, los farmacéuticos, las personas encargadas de las oficinas de farmacia, los titulares, tienen mucho conocimiento y son muy proclipsas a darte consejos y asesorarte ellos también en cuanto a la función que tiene una oficina de farmacia. Pero es muy importante la función de la oficina de farmacia, de un abogado, disculpa. Creo que es importante explicar que la normativa aplicable que tiene una oficina de farmacia es lo primero que tiene que saber una persona cuando entra a estudiar o a trabajar en este ámbito. Aquí, en la Comunidad de Madrid, la ley de ordenación de atención farmacéutica es fundamental para el que quiera dedicarse a esta rama. Creo que es importante que una persona que quiere entrar en este apartado haga como hoy, lo de mi consejo que hice yo, que fue estudiar. No tenemos conocimientos, sabemos que las competencias en sanidad están cedidas a las comunidades autónomas, pero existen normas comunes y que tienen que exigir a todas las comunidades autónomas y que son fundamentales que se aprendan y que se interioricen para poder dar una buena prestación y un buen servicio a la oficina de farmacia. Tenemos que tener en cuenta que la oficina de farmacia va de la mano de la tecnología y del avance. No sabemos muy bien el futuro que tendrá la oficina de farmacia, si seguirá el modelo de nuestros vecinos mediterráneos o seguirá como hasta ahora. Pero es importante que el titular de una oficina de farmacia se asegure o vaya de la mano de un abogado. Entonces, ¿es importante la figura de un abogado dentro de la oficina de farmacia? Pues bajo mi opinión y desde mi punto de vista, sí. El titular de una oficina de farmacia es un farmacéutico, un profesional sanitario que se dedica a gestionar y ser director técnico de su oficina de farmacia, pero que desconoce las leyes, no ha estudiado derecho y no tiene un bagaje detrás que le permita conocer o poder defenderse frente a ciertos aspectos legales que no conoce o que no puede comprender del todo. Entonces, en aspectos, por dar a modo de ejemplo, en las transmisiones de las oficinas de farmacia, que es el día a día de una oficina de farmacia que le ocurre muy a menudo, es fundamental que el titular de la oficina de farmacia antes de emprender o antes de dar este paso se asesore y se asegure de lo que va a hacer. Aquí creo que es fundamental y creo que es muy importante que el abogado asesore bien, redacte bien los documentos que tiene que firmar un titular de oficina de farmacia explicándole y asesorándole cada punto porque es un punto muy importante y fundamental para el futuro que va a tener luego en la gestión de la oficina de farmacia y creo que, por lo tanto, aquí, como a modo de ejemplo, es muy, muy, muy importante la figura del abogado. También, otro ejemplo, porque quería mostrar algo a modo de por qué hacemos los abogados que nos dedicamos a la oficina de farmacia, uno es, por ejemplo, las transmisiones y otro apartado que también me gustaría tratar porque no está tan regulado como debería o, por lo menos, desde mi punto de vista es, por ejemplo, el SPD que ahora mismo así no sabréis qué es pero significa el sistema personalizado de osificación. Lo que consiste es en meter la medicación que tienen las personas que se encuentran polimedicadas, sobre todo personas mayores, que en vez de meter todas las pastillas en un pastillero y dividirlo en días de la semana lo hace directamente un profesional sanitario, un farmacéutico. Esta idea que es una necesidad de la sociedad y que el farmacéutico lo ve, tiene que estar, tiene que tener detrás la defensa de un abogado. ¿Por qué? Porque actualmente lo que tenemos regulado al respecto es muy poco y va a ser desarrollado reglamentariamente, cosa que las comunidades autónomas pues no han terminado de llevar a cabo. Pero aquí es fundamental que el abogado pueda utilizar todos los conocimientos que tiene o utilizar todas las armas que puede tener para que aquí el farmacéutico se encuentre protegido y pueda desarrollar esta función que vuelvo a repetir es una necesidad que tiene ahora mismo la población y pueda hacerlo de manera segura y dando el mejor servicio que es a lo que realmente la oficina de la farmacia tiene que dedicarse. Y yo creo que con esto… Muchas gracias, Pablo, porque además te has ajustado también al tiempo y podemos dar paso entonces a Álvaro Lavandeira que en esta tarde va a hablarnos de conceptos básicos del derecho farmacéutico más bien de la comercialización de fármacos y las dificultades de acceso de los pacientes en ocasiones a dichos farmacéuticos. un poco el enfoque de la parte de defensa del paciente digamos así. Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Gracias por asistir. Efectivamente mi figura es un poco peculiar porque yo me dedico básicamente a defender los derechos de los pacientes porque todo lo que estamos aquí hablando al final recae en la última persona que son los pacientes los ciudadanos o sea nosotros yo Pablo te invito a que cuentes con los pacientes pues entra en la SPD que me parece interesantísimo pero este es un ejemplo clarísimo como Pablo dice que el farmacéutico es el farmacéutico pero eso que los farmacéuticos piensan tan fantásticamente al final se proyecta hacia un paciente ¿verdad que sí? pero el paciente la verdad muchas veces no es muy considerado nosotros cuando hablamos de pacientes hablamos del paciente como podemos ir a una oficina de farmacia con un gelocatil o una aspirina yo trato con pacientes con asociaciones de pacientes básicamente enfermedades crónicas y enfermedades raras que conocéis que están ahora muy de moda entre comillas ¿cómo me acerco yo a este mundo? yo me acerco yo creo desde que tengo los 18 años porque yo empecé yo hice derecho hice derecho por un concepto el concepto de justicia yo era un idealista y yo buscaba la justicia bien es cierto que recuerdo de lo poco que recuerdo de primero de carrera que un profesor nos dijo el que venga aquí a hablar de justicia es equivocado de sitio que se vaya a filosofía ética a otro sitio aquí se viene a hablar de ley pero yo creo que no es cierto yo en mi camino he buscado ese concepto de justicia yo ya en la en mi juventud de la carrera ya hacía acciones de voluntariado con pacientes con asociaciones de pacientes y eso me llevó pues a un poco ubicarme ya en este mundo desde mis estudios la vida da muchas vueltas y curiosamente mi idea era quedarme en la universidad a dar clase cosa que probablemente en mi vida profesional casi es de lo que menos he hecho pero curiosamente era mi primer objetivo cuando yo empecé el doctorado yo me doctoré en derecho administrativo yo no quería hacer una tesis sobre derecho administrativo sancionador que me parecía la cosa más horrorosa del mundo sino quería hacer algo precisamente que sirviera a las personas desde el derecho administrativo lo cual parece una cosa muy complicada y en esos años año 2000 salía apareció el reglamento europeo sobre medicamentos huérfanos ese reglamento supuso para el mundo de las enfermedades raras en los medicamentos huérfanos una auténtica revolución y tuve la suerte de estar ahí tuve la suerte de estar ahí han hablado de conocer muy bien el sector a mí la palabra multidisciplinaridad me parece fundamental como ejemplos puedo poner esto parece que bueno hay que saber de todo evidentemente claro y si trabajas en un banco habrá que saber algo de una cuenta corriente pero para que os hagáis una idea en mi tesis doctoral había juristas había médicos y había farmacéuticos y yo me doctoré en derecho pero es imposible abordar esta materia desde el punto de vista estrictamente jurídico lo han comentado perfectamente ya mis compañeros es absolutamente imposible el que pretenda ser jurista como digo yo de tomo y lomo 100% no debe coger esta especialidad y no debe cogerla porque aquí aprendes yo sé un poquito de derecho y de mucho de medicina de farmacia de economía de gestión política etcétera 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 y luego quien quiere ejercer como abogado strictu sensu lo que llama el abogado casi de litigar del juzgado de la toga pues tampoco debe coger esta disciplina yo lo que he litigado no ha sido precisamente en este ámbito lo que yo he litigado son otros yo en vez de la toga me pongo en traje y voy a hablar con políticos con la administración con médicos con jaredes con jefes de servicio a mí en el ministerio de sanidad me llaman el abogado porque voy con los pacientes entonces ha venido el abogado o no ha venido el abogado el problema en el derecho farmacéutico por eso yo me dedico en muchas partes evidentemente de forma multidisciplinar es una rama del derecho administrativo yo realmente me doctoré en derecho administrativo en la especialidad esta de derecho farmacéutico y si bien es multidisciplinar porque tratamos temas de derecho sanitario derecho a asociaciones pero la guinda del pastel sin duda en lo que yo trabajo es el medicamento la guinda del pastel porque estamos hablando de tratamientos que en este tema sanitario que tenemos en España que es fantástico espectacular yo lo defenderé a muerte seguro que más que nadie pero hay personas que en este sistema se quedan fuera del sistema y se quedan fuera del sistema porque tienen la desgracia de padecer una enfermedad poco frecuente que cuyo tratamiento cuesta muchos cientos de miles de euros y eso supone que a veces no sean tratados como corresponde y eso al final puede incidir y trabajamos sobre eso sobre la vulneración o no a su derecho a la producción de la salud por un tema económico cuando yo trabajo con los pacientes digo que yo trabajo con los pacientes porque tenemos un problema económico de sostenibilidad del sistema no es un problema jurídico es económico realmente pero al final se convierte en jurídico respecto de lo que son los propios derechos de los pacientes hoy tenéis la suerte de que existen muchos estudios Noria por ejemplo dirige un magnífico máster de derecho farmacéutico pero en nuestra época o bueno yo digo en mi época creo que también que somos una asociación muy joven como veis como si el mayor creo que está en esta mesa lo puedo decir pero estamos a los 40 todavía y yo como si el mayor pues lo digo tranquilamente pero fíjate la juventud de algunos y algunas de los colegas que están en esta mesa no existía y también al final es curioso pero muchas de las publicaciones de la información que existen en inglés básicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho no están en las publicaciones jurídicas sino que están en publicaciones médicas es curiosísimo es curioso como no hay prácticamente una una revista jurídica que hable pues algo tan fácil como la regulación jurídica de autohuérfanos pero si te vas al British Journal of Medicine y al Nature y unas cuantas hay muchísimos artículos al respecto curiosamente escrito por médicos y por farmacéuticos lo cual me llama muchísimo la atención los farmacéuticos estudian sobre regulación y lo ha comentado muy bien Pablo cuando no conocen sobre ello aquí tenemos yo creo un nicho fantástico los juristas tenemos que hablar de regulación tenemos que hablar de derecho farmacéutico pero es un nicho en el que los propios abogados no hemos entrado nunca entonces este tipo de problemas regulatorios se trata por farmacéuticos por médicos etcétera pero no están los abogados y no están porque o no nos ha interesado o no los hemos visto pero aquí insisto hay un camino fantástico fantástico para para iniciarse desde mi punto de vista y el camino en el que yo estoy pero yo creo en todas las profesiones yo vengo del mundo de los recursos humanos también en una primera etapa estamos abogados evidentemente pero estamos todos aquí colegiados y somos abogados pero a mí me gusta pensar que realmente soy un facilitador un facilitador de soluciones cada uno en su ámbito a mí especialmente es facilitar prestaciones sanitarias a un paciente cuando en un principio le son denegado y hay una cosa que creo que tenemos que tener claro y es y cuando abordéis bien porque vayáis a una industria a una asociación a una asociación biotecnológica donde sea pero el derecho farmacéutico en cualquiera es aportar valor nosotros tenemos que aportar valor a nuestras asociaciones a nuestras empresas a para aportar valor si nos metemos en esto y especialmente en este mundo porque no sabía qué hacer o porque no hay muchos y entonces no hay mucha competencia pues sinceramente creo que rápidamente vamos a expulsar el mercado porque en una disciplina en la que hay muchos uno cuando no aporta valor si me permitiera presión se puede hasta esconder ¿no? bueno yo estoy en un sitio que hay muchos pero cuando en una disciplina que somos muy pocos o aportas valor no tienes donde esconderte porque estás a campo abierto y bueno no quería extenderme más y muchas gracias por escucharme Álvaro Álvaro muchas gracias también por aportarnos tu experiencia y tu saber contarlo de verdad muchas gracias yo creo que es una forma también fácil de ver otra perspectiva obviamente que también cabe el ejercicio profesional como lo entendemos es decir ejercicio en el juzgado no es muy frecuente en este sector pero hay ejercicio en relación con propiedad industrial hay ejercicio en relación con responsabilidad por producto defectuoso hay ejercicio en derecho de la competencia es decir en el fondo lo podéis ver como un sector en el que el derecho general es aplicado realmente lo podéis ver así hay opciones de especialización obviamente te reducen el tiempo en vez de hacerlo tailor made tú tacita tacita pues de repente en un curso lo tienes todo concentrado pero nada impide dedicarse desde otras áreas del derecho en que estés ya con una base buena acercarte a este sector y por supuesto la parte de administrativo es esencial de hecho el caso de Pilar Jimeno que es experta dentro del grupo MERC en el área de licitaciones y contratación pública es otra muestra de cómo desde el derecho administrativo desde el derecho público nos acercamos a este sector Pilar cuando quieras Buenas tardes muchas gracias Nuria muchas gracias también al colegio de abogados a la asociación de jóvenes abogados bueno pues efectivamente al final creo que perdona en común de la exposición que hemos realizado podemos sacar una serie de input que nos une en primer lugar es un sector que está muy especializado y el que sea muy especializado comparto que es un valor añadido que podemos hacerlo pues que sea de alguna forma una ventaja y no una desventaja yo cuando bueno pues me llamaron de MERC yo venía también de estar en otra multinacional en Endesa bueno pues cuando me llamó un laboratorio farmacéutico la verdad que venía también de hacer parte de derecho público no sabía muy bien cómo encajar mi currículum o qué podía yo aportar en este caso al laboratorio en una determinada posición y al final bueno pues te das cuenta que del derecho los que bueno pues es algo multidisciplinar y te permite adaptarte con mucho trabajo porque como bien comentaba Maite al final estar en derecho farmacéutico requiere pues tienes una jerga tienes un tipo de vocabulario una serie de conocimientos como en otras ramas de nuestras carreras pero que yo por mi experiencia y por lo que he podido comentar también con otros compañeros requiere pues en algunos casos una mayor especialización o un mayor conocimiento porque al final mezcla bueno pues también el mundo científico médico y bueno pues supone una mayor una mayor complejidad de bueno cuando a mí me llamaron y bueno pues vi las bases entrevistas y demás bueno pues al final no sabes cómo encajar si buscas qué es derecho farmacéutico bueno pues en Wikipedia al final o que te o en por una base de datos rápida cuando cuando pues tienes una a veces unas entrevistas de este tipo al final que bueno pues es la rama que regula todo lo que es el medicamento la comercialización la producción el uso pero por qué puede tener conexión con la parte de derecho público que es al final la conexión que tiene la administración pública en este caso como es el mío de la compra pública bueno pues están muy ligados y están muy unidos y por qué porque al final en un laboratorio en una startup cuando tú tienes negocio con la administración pública y cuando tienes negocio como con el cambio de la nueva ley de contratos que es por compras de más de 15.000 euros toda aquella compra de más de 15.000 euros de suministros por ejemplo de medicamentos requiere que se gestione a través de un expediente de contratación y ahí entramos nosotros ¿no? al final en ese expediente de contratación el abogado es fundamental y cada vez estas posiciones a lo mejor antes lo comentas con personas que están en concursos de otros laboratorios incluso de otras de otros sectores que no tienen por qué ser el mundo el mundo pharma pues estaba no menos profesionalizado porque no sería correcto decir eso ¿no? sino que a lo mejor bueno pues se gestionaba de otra manera ¿no? hoy en día y esto va más estos estos departamentos que gestionan compra pública y que pueden estar gestionando millones de euros cómodamente porque al final nosotros yo sobre todo lo que más hago es medicamentos suministro de medicamentos bueno pues la compra anual a nivel nacional y autonómico por hospitales plataformas de compras bueno pues son cuantías bastante importantes y estas cuantías se gestionan a través de estos expedientes pues te das cuenta que cada vez estos departamentos requieren más nuestra figura requieren más que estén gestionados a través a través de un abogado porque nosotros no solamente estamos en la parte de derecho público ¿no? como bien comentábamos al final tocamos muchas ramas yo en el laboratorio pues estoy en en contratación pero al final también tocas compliance porque hoy en día bueno pues es muy importante tenemos unos códigos éticos muy rigurosos que debemos de cumplir con muchas auditorías y eso bueno pues supone que la contratación pública también trabaje a través con el departamento de compliance pero además bueno pues trabajamos con patentes se trabaja también con regulatorio se trabaja con un área mercantil también si hay que litigar trabajamos con con la parte bueno pues más especializada en en tribunales entonces es una figura transversal es una figura multidisciplinar y es una figura que va más o sea hoy en día la administración pública el 14% del producto interior bruto nacional es compra pública eso que significa bueno pues que hoy es un 14% pero la tendencia de la administración es que es que vaya más culturalmente y yo eso sí que lo he notado en estos en estos años en Mer que bueno pues llevo 5 años pero antes en Endesa y eso es una apreciación mío personal culturalmente la administración está cambiando el concepto de hoy en día no es comprar pues como coloquialmente podemos comprar cada uno de nosotros no hoy en día sí que bueno pues existe un concepto de que si compras más de 15.000 euros lo gestiones a través de un expediente de contratación y esta tendencia que va más es una oportunidad para nosotros también para la administración y para las empresas porque al final la seguridad jurídica en este tipo de operaciones es fundamental pero es una gran oportunidad para nosotros entonces un poco ligando también y relacionando con la ponencia salidas profesionales cuando una persona pues joven todo el mundo nos hemos planteado y ahora qué hacemos qué podemos hacer siempre bueno estaban las ramas mercantil estaban penal fiscal o sea había pues una serie de conceptos que vas teniendo también en la carrera o de gente que conoces que son al final más en el día a día o tus padres a lo mejor pueden tener un despacho y puedes tirar por ahí o tus amigos o es algo más coloquial ¿no? pero yo insistiría mucho en por lo menos tener en cuenta el derecho público y el derecho público enfocado a la compra pública por esta por esta proyección ¿no? que estamos que estamos comentando y sobre todo por el medio y largo plazo que puede llegar a tener este tipo de posiciones dentro de nuestras carreras Muchas gracias Pilar sin duda el gran cliente de la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria la administración el sistema público de salud con lo cual es evidente que es esencial nuestro papel en el área de contratación pública y todas las novedades que nos traerán la nueva ley de contratos del sector público ¿verdad? de 2017 ¿va a cambiar mucho la cosa? Sí o sea efectivamente la nueva ley ha supuesto ya una serie de cambios que además los vemos porque cada vez es mayor el volumen de licitación y sobre todo hay una serie de cambios lo que comentaba antes aquella compra que supere los 15.000 euros por producto anual requiere un expediente de contratación el tema de los contratos menores también va a estar muy regulado el tema de los tipos de procedimientos pues el abierto el negociado bueno por eliminación de la exclusividad que muchas veces a través de esa exclusividad pues se estaban gestionando expedientes de importante importe económico y que no tenían como tal esa exclusividad como concepto legal de lo que es y lo que define la ley por exclusividad entonces la parte también telemática destacaría muchísimo la transparencia ¿no? ahora mismo con todos los portales que se están creando y bueno pues la información ¿no? y además yo creo que ahí incluso daría para otra ponencia todo el tema de la información que podemos obtener de la administración y que a las compañías nos interesa muchísimo porque con esos datos podemos conocer muy bien a nuestro competidor ¿no? antes en el mundo farma pues igual esa información estaba más en el comercial ¿no? en la persona que iba a visitar los hospitales y nos daban un input de bueno pues cómo estaba el mercado hoy en día desde la administración pública desde la contratación pública podemos conocer perfectamente cómo está el mercado ¿por qué? porque cuando tú ves un pliego de contratación como una de las coordenadas más importantes es el tema de la transparencia en las condiciones y en el precio y también en los criterios tú puedes conocer perfectamente cómo salen los lotes principios activos cómo sale de tu competidor entonces es una información fundamental que para las empresas bueno pues está siendo también un nicho de mercado y un nicho de conocimiento para podernos bueno pues posicionar frente a otras a otras licitaciones entonces la nueva ley pues tiene muchas novedades que en el desarrollo de la misma porque es verdad que ahora mismo está todo en pañales muchas veces la empresa pero también la administración ¿no? esta ley lleva pues de de rodaje pues bueno pues poco tiempo ¿no? y poco a poco sí que es verdad que la administración bueno pues va se va bueno pues adaptando toda la documentación y demás que va solicitando y los pliegos a las nuevas licitaciones pero para mí lo más importante de la nueva ley es el cambio cultural que yo creo que se va se va a ir dando es decir la administración lo que comentaba antes cada vez es más consciente de la importancia que es el concursar el hacer un expediente en condiciones el bueno pues si tienes una partida presupuestaria el el sacarla a concurso y ese cambio cultural que se que se está dando la administración en en las personas que también pues trabajan en tanto en hospitales como en comunidades autónomas creo que va a ser muy positivo tanto para la empresa porque al principio bueno pues siempre se tiene miedo ¿no? a los cambios pero también para las empresas va a ser muy muy interesante y también para la administración ¿por qué? porque es otra fuente de ahorros al final cuando sacas un concurso bueno pues también te supone un una forma de negociar con las compañías que ahora se está viendo a través de las plataformas de compras y todo lo que se está moviendo y como se están actualizando de que es un una win para todas las partes entonces bueno pues la la nueva ley creo que que bien llevada y y tal como se está se está gestionando y como todos nos estamos subiendo al carro va a ser va a ser muy positivo para para la administración y para nosotros para las empresas desde luego que sí Pilar porque además yo creo que es un buen momento para a lo mejor si estás en en esa parte de derecho administrativo te dedicas a contratación pública el poder acercarte quizás este sector porque además tienes una nueva ley de 2017 una nueva jurisprudencia una nueva línea doctrinal entonces bueno pues yo creo que también es un momento para especializarse por ahí con lo cual es otra otra recomendación y ya antes de daros pasos a vosotros simplemente por por resumir pues podríamos decir que que hemos visto como como se puede aproximar cualquier abogado desde mercantil público a competencias penal civil a este sector es aplicarlo es estudiar es investigar es un ámbito propio de la investigación en el mundo científico mi caso mi caso fue muy particular probablemente el mío no cuenta porque yo tuve la oportunidad de formar parte de la creación de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico fundada por Manuel Amarilla aquí presente a finales de los años 90 y bueno en este momento lo que se pretendía desde la Asociación una era acercar a los ciudadanos la información sobre medicamentos no únicamente la información clínica sino la información sobre medicamentos o información terapéutica y por otro lado poner de relevancia la identidad propia del derecho farmacéutico especialmente desde que nos adherimos a la Unión Europea posteriormente creamos el grupo de derecho farmacéutico europeo como una empresa como una pyme de núcleo familiar como tantas que hay en nuestro en nuestro país y con una red de colaboradores muy extensa que muchos de ellos no son perfiles jurídicos sino precisamente científicos técnicos biólogos trabajadores sociales enfermeros médicos es decir es un ámbito como decía Álvaro en el que si solo eres abogado quizá te resulte muy complicado salvo que quieras lo que es el ejercicio en tribunales que siempre está ahí vía mercantil vía civil vía penal también está el ámbito de las aseguradoras es todo un sector de salidas profesionales también es decir hay mucho más campo del que aparentemente en una primera idea pudiéramos tener en mi caso como os decía como esto ya desde que lo creamos en 2001 es una empresa yo no he tenido solo la experiencia de un abogado o jurista como tal sino que he tenido que adquirir otras herramientas otras habilidades de gestión de comunicación incluso de formación porque es otra de las áreas a las que nos ha llevado el camino y bueno yo creo que exactamente es eso caminante no hay camino se hace camino al andar os agradezco muchísimo que hayas estado aquí hoy espero que os haya sido de utilidad y precisamente para las cosas que se queden en el aire os damos paso ahora con un turno de preguntas muchas gracias ven alguien que rompa el hielo no señor presidente el espontáneo sabía que me ibas a vetar pero bueno os felicito a todos la verdad que hace 20 años en 1998 cuando fundamos la asociación ni yo mismo sabía donde íbamos entonces os felicito porque son visiones muy interesantes muy multidisciplinar que eso es importantísimo y lo único que aquí como compañero que te dedicas al tema del paciente hay que fomentar más las consecuencias de la información sobre el medicamento las consecuencias en la salud y nada más muchas gracias a todos no tenéis ninguna duda de cómo ir a una entrevista en una industria farmacéutica o cómo podréis acercaros a ello seguro que sí alguno te devuelvo tus dos minutos buenas tardes mi nombre es Luis trabajo bueno para la parte del proveedor o sea trabajo para la industria pero no trabajo en la industria así trabajo para un proveedor de la industria farmacéutica y sé verdad que bueno trabajando para un proveedor siempre te queda la espinita y cuando ya estás conociendo el mundo farmacéutico y demás de pasar a la parte del cliente pero sé verdad que actualmente bueno yo me encuentro la dificultad que claro es normal también porque en las compañías farmacéuticas lo que es el departamento legal y los puestos pacantes verdad que son bastante reducidos o sea que la salida profesional de estos farmacéuticos resulta muy interesante pero yo la veo como muy complicada en el sentido que hay poca pacante y también hay muchos puestos de beca o sea que quizás a lo mejor busquen a gente para formar de beca antes que a lo mejor incorporar personas con experiencias y se verá que es un problema que es también muy parecido al tema de las consultorías y un tema que bueno me preocupa en el sentido de poder dar el salto pero es verdad que o sea que lo veo de difícil acceso no sé si a lo mejor con la realización del máster también te abré las puertas y demás lo que pasa que al final siempre nos convertimos en hacer títulos 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 en estudiar toda la vida y cuando realmente quieres trabajar pues te das cuenta que tienes una edad que dice realmente las formaciones las quiero dentro de la empresa pero bueno simplemente comentar un poco no sé cómo veis usted el tema de la dificultad de acceso a los departamentos legales que bueno también se entiende porque en la industria prácticamente el departamento en comparación con científicos hay gente de desarrollo y negocio los propios gestores pues bueno es bastante reducido vale gracias bueno supongo que esa me toca a mí así que a ver la realidad que tú cuentas es la que es es decir no es un sector de fácil acceso porque es un sector innovador siempre que tienes que abrir camino es difícil eso es una realidad hay pocos puestos también hay poca competencia es verdad que como decía Álvaro no te metas solo en este sector porque hay poca competencia porque es duro y muy exigente y además te va a requerir idiomas pero de verdad no como normalmente lo sabemos aquí entonces inglés jurídico incluso a veces hay un curso que tiene el colegio y no estoy haciendo promoción que se dedica a contratos en inglés para que os dedique os hagáis una idea del enfoque probablemente cualquier sector empresarial al que te dediques hoy en día te lo va a requerir en cuanto a que estás en proveedor y te gustaría dar el salto a cliente y hay pocos puestos sí es una realidad todavía sí también es cierto todo lo que hemos dicho hay muchas más empresas que se dedican a este sector y tú eres un ejemplo estás en un proveedor probablemente de materia prima para farma bueno una consultora estratégica de grupos como vale o sea más en comunicación jurídica perdón científica además lo que es la parte no diría como una agencia judicial pero una consultora que esta servición no diría de eventos científicos si es propio que lo que le hagan las consultas de laboratorios con la universidad pública o privada claro y precisamente supervisas toda la parte legal de que esas relaciones institucionales y con los profesionales sean adecuadas cumplan los códigos de autorregulación del sector etcétera con lo cual es otra salida profesional de la que ni siquiera habíamos hablado hoy ¿entiendes? o sea yo entiendo que quieras cambiar pero me refiero que hay mucho ámbito y también la aseguradora y también el ámbito de la administración pública incluso opositar en este sector también hay puestos que saca la agencia española del medicamento y productos sanitarios por poner un ejemplo o el ministerio de sanidad entonces obvio que es un sector en el que hay que indagar más que en otros por supuesto que no vas a entrar en infojobs y va a haber 20 ofertas desde luego que no ahora yo me aconsejo si ves una aunque ponga 5 años de experiencia tengo aquí a gente de la industria a ver qué opina pero aunque ponga 5 años de experiencia en este sector no hay 5 años de experiencia con lo cual lo que tienes que ir a esa entrevista y explicarle al de recursos humanos que no siempre conoce el sector que los estándares de recursos humanos de otros ámbitos a lo mejor no son los que se pueden aplicar en un infojobs pero claro tenemos el contexto del desempleo y de la crisis de la que venimos y ese corte ese filtro de los portales de empleo a veces son pues eso para otros sectores porque aquí experto en compliance en la industria farmacéutica pero como 5 años pero si no estaban en la ley aprobada me explico entonces mi perspectiva es si de verdad quieres el puesto o sea ve presenta llama o escribe 20 veces si hace falta pero ocúpate de saber de qué va esa empresa no mandes el currículum de aquí adjunto mi currículum no o sea quiero trabajar en su empresa porque creo que podría aportar sé que se dedican a mi experiencia aunque sea en otro sector puede estar relacionada estos son algunos por parte de las empresas que tampoco escurro el bulto yo lo que creo es que si queremos digamos detectar talento y también retenerlo en ocasiones evidentemente no puede ser prácticas forever o sea evidentemente las prácticas están muy bien y yo creo que sí que te dan una vía rápida lo que os decía la formación especializada es una vía rápida te acorta los tiempos y te da un tiempo de prácticas que luego puedes acreditar en el currículum pero no hay un porcentaje que está en cada uno de nosotros aunque sea pequeño pero hay uno que está en cada uno de nosotros entonces que las empresas a lo mejor también tienen que filtrar menos en este sector y no contratar a alguien de recursos humanos o un headhunter o lo que sea que aplica estándares de otros sectores porque aquí no hay esa experiencia pero si la sección del colegio se creó en 2016 y no hay en más colegios que en el de Barcelona y en el de aquí salvo que se me esté olvidando alguno y se me caiga el pelo luego pero que y me encantaría que existiera en algún otro colegio más ¿entendéis? o sea es precisamente esa es una de las partes que queremos hacer desde la asociación lo que decía Álvaro los abogados tenemos un papel aquí y no contra nadie pero si Maite yo trabajamos todos los días con los profesionales sanitarios con los científicos con los investigadores siempre con ellos o sea no es contra ellos seamos equipo pero nos necesitáis porque no todo es saberte tu norma técnica solo esa norma técnica es que el derecho es global y más en una multinacional y eso es lo que creo que podemos aportar de valor y no me enrollo que al final me ponen a mí y te muero Yo Nuria por añadir una cosa a la inquietud que he señalado Luis y bueno quizás te diría que que estés expuesto a oportunidades con movilidad geográfica porque porque si hay bueno te tiene que apetecer pero pero bueno hablando de que es una industria que tiene tantas tantas connotaciones internacionales vamos a mí me consta que sí que hay bastantes oportunidades por lo menos en el ámbito de la Unión Europea Sí particularmente si buscas en Suiza todos los días salen 10 o 12 ofertas y te lo digo yo que las he mirado las he mirado muchas veces entonces si te quieres mover hay un montón pero fundamentalmente hay y salen muchas y además ahí a mí me gusta verlas porque antes solo salían de la industria farmacéutica ahora salen de biotecnológicas sale biogen salen empresas que bueno pues que ya están dentro del sector biotecnológico es verdad que es farmacéutico porque fundamentalmente lo que más sale en este ámbito internacional es farmacéutico pero pero sí sí que coincido con Arturo que hay mucha oferta internacional quizás en España muy limitada pero internacionalmente dentro de la Unión Europea y particularmente ahí un gollón no sé es que no funciona no funciona o no funciona directamente o no es de ah sí pues no se dará el botón no se daría el botón yo lo que habéis comentado me parece fantástico y Luis a mí me gustaría créetelo no esto es una tontería yo os decía antes yo he estado yo en una previa etapa profesional he estado en recursos humanos que a mí me encanta trabajar con personas y y entendía que era por recursos humanos y luego me di cuenta que quería trabajar de esta otra manera y claro que hay un montón de de currículos que se envían pero hay gente que se lo cree y yo te preguntaría ¿tú te lo crees? ¿crees que puedes aportar valor? es que cuando uno se lo cree y cree que va a aportar valores fantásticos porque si no nos convertimos en echar ahí un montón de currículos a ver qué toca o a ver si este está necesitado o me necesita es que como si no me lo creo y no aporto valor como yo hay docenas cientos pero si me lo creo y aporto valor estás tú y tú te lo aseguro así que ánimo perdona Álvaro que si estás en un proveedor de la industria prácticamente estás en la industria es un poco lo que decía al principio que la industria farmacéutica tiene tantos trocitos hay compañías que hacen todo pero hay compañías que hacen trocitos o hay compañías muy gordas que hacen trocitos pero que hay es tan amplia que da absolutamente para todo es que Arturo lo dijo Arturo dijo esto es la industria y muchos trocitos lo dijo al principio y tú estás en su trocito créetelo tú ya estás en la industria créetelo visualiza visualízalo visualízalo buenas noches mi pregunta va dirigida a don Arturo Lucas mi nombre es Alfredo Silva estoy estudiante del máster de Derecho de la Salud en el CESIF vengo de Venezuela yo trabajé durante tres años en un despacho y me dediqué al área de corporativo y el área de Life Science and Healthcare y me tocó trabajar bueno tuve la suerte de trabajar también para asesorar a Servier en Venezuela y en mi parte que yo trabajé en un despacho y que actualmente quiero reorientar mi ejercicio a trabajar directamente con una compañía relacionada con la industria farmacéutica que competencias necesarias pudiera tener un abogado que quiera digamos acercarse a un departamento legal y compliance porque me imagino que a lo mejor no son iguales a las de un despacho donde un consultor jurídico te pregunta de temas ya jurídicos muy estrictos la compañía puede hacer tal actividad o puede realizar tal contrato pero a lo mejor trabajar directamente en la industria no necesita tanto conocimiento jurídico que obviamente son importantes pues yo te diría que curiosamente hay mucho trabajo quizás yo tengo compañeros que trabajan en departamentos legales de otro tipo de compañías en banca en seguros en empresas de facilities de electricidad y demás y quizás por mi experiencia los compañeros que están más en el área de compañías farmacéuticas son compañías que se hace mucho trabajo dentro del departamento legal es decir no se externaliza tanto salvo cuando son áreas muy especializadas por ejemplo los pleitos de propiedad industrial como mencionaba Nuria o bueno que son litigios por ejemplo de responsabilidad derivada del delito o tema de sanciones en ámbito de competencia pero por mi experiencia en los departamentos legales de las compañías farmacéuticas por lo menos en las que yo he trabajado los departamentos legales tienen mucha carga de trabajo muy jurídico es cierto es cierto que tienes que cambiar el chip porque te tienes que vender de otra manera yo bueno mis orígenes trabajé en despachos de abogados y ahí aparte de tener el socio director del despacho que bueno pues es un poco la carrera militar eres junior de primer año el año que viene serás junior de segundo año tercero si te lo ganas serás associate ahora ya es en inglés associate junior director o tal lo que sea aquí en realidad tú tienes una serie de clientes internos que tienes que identificar una serie de necesidades que tienes que cubrirles y aparte de las competencias propias del abogado del conocimiento jurídico del conocimiento de la industria que insisto es básico es básico porque el conocimiento jurídico se te supone el conocimiento de la industria es básico también tienes que tener una serie de como se dice ahora de soft skills pues bueno tener un poco de inteligencia emocional saber quién es el agobios o el agobios de la compañía saber cuál es la información más clave de la compañía saber que cuando te pide tu director general realmente pues es tu director general y tienes que darle prioridad es un poco un mix es un poco un mix no es asimilable al trabajo de despacho ni mucho menos afortunadamente en España tenemos despachos de abogados que tenemos los grandes despachos de abogados pero en el ámbito afortunadamente del derecho farmacéutico y ciencias de la salud tenemos no sé si llamarlo boutiques porque es un término un poco peculiar pero bueno despachos pequeños de abogados altísimamente especializados y con unos perfiles profesionales envidiables entonces yo creo que cada uno hace su parte dentro del departamento legal de una compañía farmacéutica tú discriminas también tienes que gestionar un poco y creo que era Alberto en la introducción que hablaba de que el abogado por cuenta propia tiene que ser un poco empresario pero tú dentro del departamento si gestionas un departamento legal de una compañía farmacéutica también tienes que ser un empresario tú tienes tu presupuesto que tienes que gestionar que te han asignado que has formulado y que a lo mejor te llega el mega pleito y tienes que negociar para conseguir más presupuesto a ver a quién contratas a ver a quién no contratas este despacho es el que está usando hasta ahora voy a ver si busco otro se me ha ido este socio ha montado un despacho por su cuenta menos costes honorarios mejores me voy a ir con él porque optimizo más mi presupuesto quiero decir que nosotros también hacemos un poco de ingeniería financiera legal por si se puede llamar así con lo cual es un mix de todas esas competencias es un mix pero tu día a día es asesorar legalmente y asesorar legalmente estableciendo una serie de prioridades que son las que te dice tu sentido común legal y también tu sentido común personal o tu intuición personal según con qué perfiles trates entonces para mí ese mix es básico pero como decía al principio hay que ser dinámico y hay que ser dinámico porque la empresa en la que estás hoy está dando mucha importancia mencionaba Álvaro por ejemplo el tema de los pacientes y no es porque yo como soy el abogado de la industria farmacéutica aquí sea el malo pero la industria farmacéutica cada vez se está orientando más a los pacientes primero porque se tiene que orientar porque trabaja para los pacientes pero es que además la innovación te lleva a los pacientes y las terapias bueno que May te conocerá bien ahora se tiende a hacer terapias personalizadas el tema de las células CAR-T medicinas personalizadas ya cada vez se supone que vamos a ir menos a comprar la caja de 12, 24, 48 o 160 comprimidos o cápsulas en la farmacia iremos a comprar una terapia personalizada pero esto es como se está viendo hacia dónde va la industria farmacéutica hoy igual dentro de 5 años todos nos hemos equivocado entonces hay que tener cintura y hay que tener unas bases de derecho administrativo derecho mercantil y derecho internacional privado sólidas conocer la industria y tener un poco de inteligencia emocional yo creo por lo menos dentro del del departamento legal de una compañía porque también gestionas un equipo por debajo tuyo quiero decir que bueno luego también tienes gente con sus expectativas sus frustraciones sus días buenos sus días malos tus días buenos tus días malos y quizás tienes el alivio de no tener que vender tus servicios como los abogados de despacho que tienen que conseguir y mantener clientes pero tienes que tener contentos a tus clientes internos desde luego en mi caso por ejemplo Servier que en España cubre las cuatro actividades que hace la compañía a nivel mundial que es promoción y ventas fabricación de principios activos fabricación de producto terminado y más de ensayos clínicos pues digamos que yo tengo cuatro jefes en España más mi jefa en los headquarters en París y bueno pues es un juego de intentar tener a todo el mundo tirar de una cuerda o tirar de otra o soltar según veas tú las necesidades y también los rasgos personales de cada uno de tus clientes internos Una última pregunta perdonad soy General Álvarez trabajo en la industria y creo que os habéis dejado un tema que a día de hoy es esencial por lo menos dentro de la industria farmacéutica que es el Compliance por lo tanto le paso la pelota a Arturo a ver quién nos cuenta de Compliance Bueno yo lo he mencionado por lo menos lo que pasa es que no sabía que teníamos la chuleta digital aquí del cronómetro Ahora te devolvemos Gracias No es totalmente clave totalmente clave es tan clave que muchas compañías farmacéuticas ya dividen ya no tienen área de legal y de Compliance tienen área de Compliance solamente en el caso de Servier que somos miembros de farmaindustria pues bueno farmaindustria como es digamos la rama española de ESPIA quizás es la más madura en los temas de Compliance o la más rígida y tiene hasta incluso un sistema propio de resolución de diferencias entre asociados para desde dirimir conflictos de tema de competencia actividades promocionales relación con profesionales de la salud eventos lo que se intenta es que la relación entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud que al final todo va en beneficio del paciente sea una relación sana y cuando se dice sana principalmente que sea transparente no sé si habréis oído hablar de la transparencia en transferencias de valor pero bueno quien más quien menos tiene algún amigo médico o padre de amigo médico y se acuerda de pequeño cuando toda la familia se iba a esquiar a Colorado porque le pagaban una semana al padre en un congreso en el que participaba durante 40 minutos y a cambio la familia tenía una semana en un hotel allí en Aspen con todos los gastos pagados forfais y este tipo de cosas o quien dice es que un puntacana no lo sé esto no existe hace muchos años afortunadamente pero porque se entiende que la capacidad de influir sobre prescriptores de medicamentos no la debe tener la industria farmacéutica lo que sí debe haber es una relación sana en la que los médicos dialoguen con la industria farmacéutica porque la industria farmacéutica puede ayudar en su formación a los médicos lo que se traduce en un beneficio para los pacientes y a la vez la industria farmacéutica va a aprender de cuáles son las necesidades de los médicos y saber por dónde va la industria farmacéutica es decir tus pacientes qué piden o tú qué ves qué necesidades tienen y bueno el compliance por supuesto vamos esto creo que es una rama de formación que se va a desgajar o independizar que ahora están muchos departamentos legales como lo está en mi caso pero hay muchas compañías farmacéuticas que solamente tienen departamentos de compliance y hay roles que no son exclusivamente legales que hacen compliance conozco casos de responsables de compliance de Big Pharma que no tienen perfiles legales pero sí que es verdad que el perfil legal es el ideal para hacer compliance bueno yo deciros que la industria biotecnológica esto está súper verde ¿vale? en general con lo cual hay una oportunidad buenísima de hacer compliance en la industria biotecnológica digo la pequeñita porque daros cuenta que es un mundo de startups fundamentalmente no estoy hablando ya de la que se ha hecho mayor y está de la mano de la industria farmacéutica entonces aquí sí que tenemos una oportunidad y empieza empieza a calar la evangelización y empieza a calar incluso las propias asociaciones del sector que se tiene que hacer este esfuerzo de compliance entonces ahí hay una vía súper interesante porque en el fondo compartimos muchos de los mapas de riesgo que tiene la industria farmacéutica porque los delitos pues ahí están claro lógicamente son los mismos entonces realmente es un conocimiento súper valioso lo que han hecho en la industria farmacéutica para traspasarlo a la industria biotecnológica por supuesto con mentalidad de tamaño startup o sea no puedes ir a un nivel de desarrollo brutal y logístico con lo cual creo que para todo el mundo que se dedica al asesoramiento por cuenta propia es interesante porque este tipo de industria es pequeña y no puede o no tiene departamentos tan desarrollados legales y falta mucho asesoramiento jurídico hay mucho científico metido allí que se baja los modelos de internet y con eso va a todos los sitios y te lo da como una fe y verdad absoluta entonces creo que aquí podemos hacer una gran labor o sea yo no me canso de decir que pongan un abogado en su vida lo digo todas las veces entonces para todo aquel que esté pensando en por cuenta propia es un sector donde realmente hay una gran necesidad de asesoramiento especializado y jurídico en el que competimos con científicos que son súper 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 listos y que creen que saben derecho porque yo creo que todo el mundo lleva un abogado y un torero y un médico y un bueno llevamos muchas cosas dentro pero los científicos en general yo mi experiencia que os traslado es que realmente o sea hacen los contratos ellos o sea te vienen con el contrato hecho entonces creo que aquí tenemos una oportunidad pero insisto a un nivel de profesionalización de pequeña empresa o sea no que se va a hacer mayor porque eso aseguro que esto es el futuro a 20 años vista la mayoría de la industria bueno ahora mismo las cifras son alarmantes pero un 60% de la industria que produce alimentos o que produce cualquier producto que os podáis imaginar desde un plástico a cualquier cosa está utilizando materia viva con lo cual está dentro de la industria biotecnológica entonces tú no te das ni cuenta pero en un proceso está entonces pensar que a 20 años esto será pues el futuro de la regulación lo que pasa que lo que hay ahora es un germen pues cuando como cuando empezamos con las tecnológicas entonces todo se tiene que hacer a pequeña escala y aprovechando de los mayores que saben mucho de esto de compliance y nos han enseñado mucho en regulación si me permites Andrés lo que está comentando Maite estaba pensando ahora una salida que no puede ser interesante hablando con lo que contaba Luis y lo que contabais ahí al final hay un concepto de estas startups que pueden venir de Asia pueden venir de Estados Unidos es el desembarcar en Europa no en España en Europa y creo que hay una gran oportunidad porque muchas de estas startups efectivamente yo conozco una que a mí me vino que eran dos médicos que desarrollaron una terapia genio por una enfermedad gravísima en Estados Unidos esos dos médicos que eran unos frikis de esto hicieron una empresa que estaban con 100 personas es que ahora somos 100 personas y yo soy médico y no sé gestionar 100 personas pero tenemos que hacer todo este proceso regulatorio de compliance y demás y tenemos que desembarcar en Europa esto desembarcar en Europa nos puede parecer a nosotros como decir sí hombre yo que estoy aquí sentado viene un tío a desembarcar en Europa pero tenemos una cuestión aquí que es fantástica es que desembarcar en Europa muchos de las personas que hablan de ello hablan de desembarcar en Europa a través de España porque en España tenemos un sistema sanitario fantástico y este sistema sanitario fantástico que es muy innovador curiosamente en medicina los médicos no se van a estudiar a Inglaterra vienen a estudiar a España creo que aquí tenemos una oportunidad fenomenal porque si fuéramos de otra nacionalidad no voy a decir cuál pues probablemente lo tengamos más complicado pero no pensemos que aquí todo el mundo quiere venir vía Inglaterra vía Francia o vía Alemania no, no, no hablamos de España porque en España es un mercado muy grande somos al final cuarenta y pico millones de habitantes un mercado sanitario grandísimo y con un sistema sanitario público fantástico y muy orientado a la I más D y a la investigación así que ir mirando por internet que existen startups biotecnológicas y demás para decir oye que yo te puedo ayudar en este desembarco en Europa a través de España y esto es un tema muy muy especial que puede ayudar mucho al respecto y luego el networking es básico o sea quiero decir aprovechar foros bueno hay foros que hay que matricularse y estas cosas pero hay mil foros de charlas de especialización quizás no son foros estrictamente muchos de ellos por lo menos no son estrictamente jurídicos por lo que comentaba Nuria que tienes que estar hombro con hombro con gente muy friki científico bueno de muy friki para nosotros pero bueno te quiero decir científicos departamentos regulatorios pero realmente yo creo que realmente es útil y luego el mundo de los asesores jurídicos del mundillo farmacéutico por lo menos de la industria farmacéutica es muy 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 pequeño y vamos a mí me pasa muchas veces que te llaman compañeros y te dicen oye estoy buscando a alguien para mi equipo tal o directamente te llama uno y dice oye te quieres cambiar porque me han llamado de tal empresa pero a mí me da pereza estoy muy contento donde estoy te cambiarías tú y es como no pero tal pero entonces es como un cambio de cromos constante quiero decir el networking funciona funciona yo creo que funciona bastante bien porque es un mundo pequeño y el dejarse ver y el aprender y el estar al día de lo que pasa en la industria farmacéutica si se quiere entrar en la industria farmacéutica yo creo que es muy útil alguna pregunta más o algún comentario o algún comentario o algo sí por favor el micrófono no sé si está se acabó creo que nos están diciendo algo pero tenemos tiempo para una última pregunta ya viene buenas tardes en principio agradecer a la doctora Nuria Amarilla y a su sección por organizar este tipo de eventos a todos los expositores y expositoras por abrirnos un camino distinto al ya previsto cuando a un abogado generalmente le hablan de derecho farmacéutico es un poco triado bueno yo soy Delia vengo de Perú y este es un campo totalmente nuevo en mi país ciertamente no se enfoca desde más desde el derecho sino más desde el mundo farmacéutico y es cierto es ellos quienes tienen la vanguardia en este tema y mi pregunta era para el doctor Álvaro y quería consultarle sobre los casos judicializados en cuanto se han visto mermados los derechos de los pacientes en el sector de salud y si es que hay sentencias que han salido favorables para estos pacientes Muchas gracias primero decirte que vienes de Perú por derecho comparado tenéis un tribunal constitucional que en este aspecto es muy avanzado tiene alguna sentencia que ni siquiera está en España o sea que aprovechalo que en este camino yo creo que ahí en tu propio país tienes un camino mira yo cuando he dicho que me pongo un poco la toga es cierto o sea yo creo que el camino de judicializar ciertas pretensiones es complicado yo no trabajo con pacientes ni el error médico ni la mala praxis trabajo trabajo el conseguir y facilitar prestaciones sanitarias yo trabajo con muchos padres con niños con enfermedades muy raras el padre con una enfermedad el padre que tiene un niño con una enfermedad rara lo que quiere es tratamiento y lo antes posible porque además son enfermedades muy degenerativas que supone que hay que actuar muy rápido como irte a un proceso pues te puede llevar dos años tres años vete a saber lo que Dios entienda normalmente y la forma que tenemos que trabajar y yo os la recomiendo si os vais a dedicar a este aspecto es siempre el de la negociación el de conseguir prestaciones porque además la judicialización me consigue un caso pero que hago con el resto ¿me entiendes? pero si existe algún caso y yo lo pongo de ejemplo donde algún paciente con alguna enfermedad muy grave de este estilo donde se le ha denegado cierta medicación pues los tribunales le han dado la razón y le han dado la razón en base a un concepto que a mí me parece muy interesante que yo trabajo mucho y que es mi gran concepto que es el de la pérdida de oportunidad pérdida de oportunidad que es un concepto que el Tribunal Supremo tiene perfectamente identificado y desarrollado y que podéis trabajar pero que en el fondo es si a mí un medicamento me da una oportunidad de mejorar mi estado de salud y no me lo proporcionan porque cuesta N100.000 y eso significa que voy a tener un perjuicio a mi salud estoy perdiendo la oportunidad de mejorar mi salud y es el Tribunal Supremo que es un daño antijurídico en este caso no hablamos de indemnizaciones sino hablamos de conseguir prestaciones sanitarias es el camino en el que yo pero existe y cada vez más y los pacientes igual que tenemos muy claro nuestros derechos como consumidores los pacientes a mí me lo piden mucho yo soy incluso yo soy un abogado un poco extraño porque me piden oye vamos a demandar vamos a poner una demanda y tal y yo soy el que va frenando el carro porque mi forma de verlo creo que es mejor a través de la negociación y no a través del conflicto esto es un poco palo zanahoria pero es cierto también el que quiera entrar en este camino bueno que hay que hay asociaciones y hay y pacientes que quieren yo quiero exigir sea donde sea que haya lo que caiga y demás o sea que aquí hay otro camino muchas gracias por tu aportación Delia deberíamos ir finalizando por la hora que si os parece bien yo antes de terminar tengo que hacer un poco de promo de la sección perdonarme y es que tenéis un correo electrónico ahí sanitario y farmacia arrobaicam.es que seguramente algunos habéis inscrito para para asistir pero si queréis que os lleguen las comunicaciones sin tener que cada vez estar pendientes simplemente os tenéis que dar de alta claro tenéis que ser colegiados en el colegio de aquí si no pues tendréis que cada vez solicitar la asistencia vía correo electrónico de acuerdo que sepáis que hacemos jornadas alternas normalmente en meses alternos derecho sanitario derecho farmacéutico justo la del mes pasado fue sobre pérdida de oportunidad en el sector sanitario con lo cual si estáis interesados creo que la documentación también podrá estar accesible esa es otra de las ventajas para los colegiados claro el poder recibir la documentación de las jornadas entonces también tenéis si queréis ahí fuera normalmente tienen estos estos boletines si queréis apuntaros hay más de una sección hay muchos temas pero bueno evidentemente yo abogo por la nuestra pero no hace falta apuntarse solo a una se puede apuntar a más de te puede interesar más cosas en la vida pues nada por mi parte de verdad agradeceros que estéis aquí espero de verdad que hayamos podido trasladaros un poco del entusiasmo y de la pasión que tenemos por este sector y estamos a vuestra disposición para las dudas que tengáis es verdad que la sección no atiende casos concretos porque así nos lo ha señalado el colegio es decir tengo un cliente que pero si tengo esta duda con mi especialización o como podría orientar mis salidas o que vais a hacer durante el año en diversas jornadas unas serán más técnicas como gente más experta y otras serán más divulgativas como esta que era mi intención lo primero acercar el derecho farmacéutico a todos de acuerdo entonces nada muchísimas gracias a todos a los ponentes al colegio al grupo a la sección al área de comunicación y en concreto al área de secciones del colegio que están siempre apoyándonos así que muchas gracias adiós aplausos Gracias.